Te amo, bonita, ha sido fiesta Suerte, parado, me gusta, salvado Te amo, bonita, ha sido fiesta Suerte, parado, me gusta, self treco E' aqe qi singhi ke phai nchi ih¡ Que aqe qi singhi ke phai nchi hai y 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 en ¡Ah! No, no, no. No, no, no. La, 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 la Ya, la, 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 la. Yo quierouccicar- Gracias por ver tus días Pero digamos, con el risNão ¡Suscríbete al canal!